Vamos a Palacio de López, Susi Acuña. La zona de Echigía sea una zona aséptica, donde hagamos los controles tranquilamente y también protegerle, porque no, a nuestra gente. Otra de las medidas fue cancelar este arrendamiento de los VIP, ese servicio VIP que teníamos. Vamos a usar esos lugares eventualmente como una suerte de consultorio y para también eventualmente como un dormitorio transitorio para el personal médico que vamos a aumentar en estos días. La tercera medida refería a limitar, exhortar a los pasajeros con relación a sus acompañantes, que por favor las personas que habitualmente acompañan a los pasajeros no se bajen a la terminal, que los dejen ahí si fuera posible y no ingresen a la terminal para evitar que la gente se aglutine. Lo mismo con la gente que va a las esperas. Por favor, aprovechando la masiva presencia de los medios, quiero exhortar a la ciudadanía a que no vaya al aeropuerto, no pretendiendo con esto generar temor ni que haya una preocupación en exceso, pero creo que es una buena medida y no es estrictamente necesario que las personas vayan a esperar dentro de la terminal, incluso pueden esperar afuera en el estacionamiento. Y es meramente esto una exhortación todavía, esto no es nada imperativo, sino que le pedimos a la ciudadanía si puede cooperar con nosotros y con ellos mismos para garantizar su seguridad. Volviendo al tema de los vuelos, presidente, si bien se cancelan los vuelos a Europa directo, ¿qué va a pasar de la gente que venga de San Pablo o de Brasil, para reiterar? Bueno, de momento los vuelos regionales no están cancelados. Como yo decía, esta cuestión de la cancelación de los vuelos a Europa es una posición que van asumiendo todos los países de la región, entonces eso va necesariamente a determinar que prácticamente no haya vuelo de Europa hacia nuestro continente. Por lo demás, todos los otros vuelos regionales se siguen cumpliendo con normalidad, si bien va bajando, va mermando la cantidad de pasajeros, todas las aerolíneas siguen manteniendo sus mismas rutas y sus mismas frecuencias. ¿Cuántos médicos cuenta la DINAC y cuánto quiere aumentar? La DINAC cuenta hoy dentro de su plantel de la dirección médica con 42 funcionarios. Hoy le pedimos a la gente de las Fuerzas Armadas si la parte de sanidad nos puede apoyar. Los médicos designados por el Ministerio de Salud están haciendo un enorme esfuerzo porque imagínense que hay que controlar a un promedio de 3.000 pasajeros, 3.500 pasajeros diarios y la verdad que es una enorme, una tarea ciclópeda del personal y realmente aprovecho la oportunidad también para felicitar y agradecer a toda la gente comprometida de la función pública que está ejerciendo este trabajo e incluso asumiendo riesgos. Esto es por el lapso de 15 días, ¿no? ¿Qué pasa si en Europa aumenta o si se intensifica esto del coronavirus? ¿Se estaría implementando un aumento de los días? Es una medida transitoria que puede ampliarse de acuerdo a las recomendaciones que tengamos del Ministerio de Salud y yo creo que también de acuerdo a las decisiones que vayan tomando las otras autoridades aeronáuticas y los otros países al respecto. ¿Qué pasaría con los vuelos que hacen escala en otros países y luego vienen a nuestro país provenientes de Europa? Bueno, eso también va a ser sometido a análisis. Yo creo que en ningún momento se puede prohibir la entrada o el ingreso de con nacionales, pero va a ser toda decisión del Ministerio de Salud que es el que toma las determinaciones en el campo de la salud y las medidas sanitarias que corresponden aplicar a nuestro país. Por ahora las escalas más importantes son Buenos Aires y San Pablo. Para los vuelos regionales, los vuelos que tienen mayor cantidad de gente son los de Buenos Aires y también los de Panamá que sí constituyen lugares donde se utilizan como hub para llegar a otros destinos. Hoy no podemos tampoco despreciar el movimiento que tiene la ruta Bogotá que también constituye un lugar de conexión a otros destinos. ¿Y la ruta de Perú específicamente? Preguntan por la ruta de Perú. Yo también, pero hoy como Avianca está trabajando fuertemente con su hub de Colombia, de Bogotá específicamente hay mucho movimiento para otras conexiones. Entonces nosotros, como saben, nosotros estamos pasando la lista de pasajeros al Ministerio de Salud y de acuerdo al Ministerio de Salud y de acuerdo al lugar de donde provienen se toman medidas particulares con los pasajeros que tuvieron en lugares sensibles con relación a la exposición a la enfermedad. ¿Cómo queda el ingreso de visitantes que van a recibir a gente en los aeropuertos? Es lo que mencionábamos. No hay nada imperativo al respecto, pero sí exhortamos a la ciudadanía, a los usuarios del aeropuerto, si es posible que no se concentren en ninguna parte ni en el embarque ni en el desembarque del aeropuerto. ¿Va a ayudar el personal de seguridad para esto, por lo menos hablando a las personas? No, efectivamente pedimos mayor participación de la policía e incluso de la Fuerza Aérea que también trabaja en conjunción con nosotros para que nos ayude en esta tarea específica. ¿Los locales, Andrés, del aeropuerto van a seguir abiertos? Por ahora sí, pero exhortamos a la ciudadanía en general si es posible que no frecuente hoy los lugares gastronómicos ni en ningún lugar del embarque y desembarque. Bueno, palabras entonces del presidente de la DINAC que ya se retira aquí del Palacio. Entonces, varias medidas ya se adoptaron desde la terminal aérea, aparte de la suspensión de vuelos que se anunciaba en conferencia de prensa Javier Enrique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!